Hace poco saqué una noticia que hablaba de la ausencia de los príncipes de Mónaco a la coronación de Carlos III, aunque ya la habían confirmado durante una entrevista, pero como sea en la misma noticia había dicho que la princesa Carolina de Mónaco sería la representante de la familia Grimaldi en la coronación. Bueno pues la cosa es que la hermana del príncipe Alberto no le hace ninguna gracia tener que ir a dicha coronación, pero como puede ser esto posible mis jueguitas, que está sucediendo es una locura, según se sabe esta actitud por parte de Carolina de Mónaco, se debe que en sus años de juventud su familia siempre se esforzó por hacer que ella la hija mayor de los Grimaldi se convirtiera en la futura esposa del heredero del trono británico, o sea de Carlitos. Pero todos estos sueños e ilusiones por parte de Grace Kelly del príncipe reinero se vinieron abajo cuando su hijita Carolina terminó casándose, pero no con ningún miembro de alguna monarquía sino con un plebeyo llamado Philip Junot, con el cual se terminó desilusionando la propia Carolina en su mismísima luna de miel, y como consecuencia de esto terminó anulando su matrimonio. Y aunque hoy por hoy está muy bien casada con Ernesto de Hanover, las cosas no serían tan hermosas como uno lo podría pensar, ya que más o menos llevan separados una década, y dicen las malas lenguas que no se ha divorciado de él para conservar el título de princesa de Hanover, Que tiene muchísimo más peso que el de princesa de Mónaco, así que de ir a la coronación de Carlos III ella vería lo que pudo ser y no fue, ya que en lugar de conformarse con ser la princesa de Hanover o de Mónaco, Se pudo haber convertido en la reina consorte de Reino Unido, pero este es solamente un rumor que se está corriendo a voces, ahora que si yo me pongo a alucinar y hacer especulaciones, creo que Carlos y Camila hubiesen sido lo mismo ya sea con Diana o con Carolina, Pero, pero aunque no estoy segura, pero tampoco tengo dudas, creo que en vez de tener una reina llamada Camila, tendríamos a una reina llamada Carolina, Ahora sean ustedes mis joyitos los que hagan sus suposiciones acerca de esta noticia, así que dejen un comentario, un like, pero sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo, siempre suya la joya de la corona, bye bye.